¡Oh, qué apagada! Tocaré con el agua. A ver, a ver, ¿me riego? ¡Uh! ¡Duele! Mejor no me riego. Aquí sí, pero cuando la hay arriba... ¡Joder! ¡Qué guapo, eh! ¡Dios! ¡Cómo atraviesa, ¿no? ¡Ahí! ¡Dios! ¡Entra por entre las uñas y el molesto, eh! ¡Todo esto con luz solar! Ahí está conectado. Sin... Sin puente de diodo ni nada. ¡Uuuh! ¡Qué puntaje! ¡Opa! Te da arriba y molesta la perla. Ahora voy a dominar yo a los magnetos. ¡Uuuh! 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 Por nada.